... Según este legislador, la Procuraduría de la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de México Encontraron casos en que los menores de edad generan ingresos superiores a los 800 pesos Mismos que van a dar a las manos de aquellas personas que los explican ¿Te vas a ir a catar? ...año mundialista ¿Te vas a ir a catar? No lo he dicho, aquí será la premisa ¡Ah, si es mi premisa! ¡Si me voy a catar! ¡Si me voy a catar! ¡Muy bien! Estoy muy contenta y bueno, pues es que ya son años Son años de vida Pero ya pues principalmente cuando tienen definido el tipo de vehículo que quieren adquirir Para que se les explique el tipo de financiamiento que hay O bueno Seguiente ¡Sí, que no me voy a catar! ¡Sí, que no me voy a catar! ¡Sí, que no me voy a catar! Esto es Crazy What Love Can Do Cada vez que me encuentres por ahí Los menos, menos de la... Andale, toma la... Creo que hay un lugar de Sudamérica que también hay una bebida que se llama igual, ¿eh? Creo que hay un lugar de Sudamérica que también hay una bebida que se llama igual, ¿eh? No puedo quererte si no estás cerca de mí Voy a amar la idea de ti Cuando el tiempo nos vuelva a encontrar No esperes nada No se ha vuelto a... Las casas de cultura, eso es relativamente nuevo Y bueno, todo es un proceso Yo le he pedido a Francisco, nuestro clarinetista, que nos diga un poco sobre este quinteto O sea, él hizo mucho con equipos que no parecía de gran expectativa Y después lo van deshojando, le van quitando piezas importantes, las van vendiendo Pero yo supongo que eso es de color Crece libre y no se deja Lili fue la primera mujer Lili fue la primera mujer Se regresó Y con ella entre los ojos Me abrazó y me dijo amor Esos argumentos Javier, hace unos momentos La senadora Beatriz Paredes por parte del Partido Revolucionario Institucional Afirmó que su bancada está dividida Es decir, algunos senadores primistas van a votar a favor de este dictamen Le van a dar los votos a Morena y a los aneados para hacer esta mayoría No, 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 no De esta oriana, solo 4 y 5 de octubre Aplican restricciones ¿Qué harían ustedes? ¿Ustedes conseguirían su OnlyFans? ¿Qué tal es? Si ganaran, no sé, vamos a ponerle algo. Unos 15 mil pesos al mes. ¿Ustedes serían su OnlyFans? ¿Sí o no? Son las cinco y cuarto. Cinco con quince minutos. Vámonos con esta canción de Beyonder. Se llama I Met You. Para ustedes, mis queridos ropers, no le cambien. Están aquí en Beat 100.9 Total Music. Para garantizar mejores resultados, el Senado trabaja con procedimientos transparentes y sometidos a la ley. Una vez más, por quinto año, el Senado fue reconocido como institución. Claramente, claramente hoy la alianza está trastocada. Bueno, pues ahí está la posición desde el PAN. Te agradezco, como siempre, enormemente platicar con nosotros, Senadora. Un abrazo a ti. Hemos tenido un día verdaderamente polarizado. Esto le faltan muchísimas horas. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una, una, una vuelta por el fútbol y de la mazana. Yo de julio de este año, de normalización, un poco una tendencia más a la baja. Esa es una respuesta positiva, por lo cual, digamos, en las acciones que vayamos a tomar, se ven. Yo no soy, ni siquiera. Nosotros teníamos, como dice Cris, lo primero era Burger Fries, que es nuestro restaurante. Sí. En Bogotá tienen dos sedes. Están súper invitados. Gracias, gracias, gracias. Cuando vayan a Bogotá, me avisan, nos avisan. Y el restaurante, pues, era el puente. Y incluyen, por ejemplo, a empresas que son muy relevantes en el mercado de la tortilla, maseca y minsa. Sí. Luego incluyen... Seguramente ponerte al día con todas las noticias que nuestra audiencia debe de conocer del deporte. No, hombre. De verdad, hay muchísimo. Así que espero poder abarcar lo mayor posible. Antes de que empiecen... El que mucho abarca, poco aprieta. Pero podemos hacerle una pasadita a todo. ¿No? ¿Cómo vamos a empezar? No apretar tanto. No vayas a empezar. No vayas a empezar. Ya te extrañaba por eso. A ver, ¿cómo...? No vayas a empezar. No vayas a empezar. No vayas a empezar. No more What is wrong Baby don't hurt me Liderete sufría Yo me pierdo en tus ojos Y me encuentro Liderete sufría Yo me pierdo en tus ojos Y me encuentro Las palabras Para decirte Que a mi pueblo Como el Ganseto Padilla por ejemplo Como Calimán Guzmán que es el que termina Anotando el autogol contra Italia Mario Velarde, el Chalo Fragoso Nacho Calderón, un arquero Histórico también del Guadalajara Y que se termina equivocando en esa jugada Como lo relata Basaguren Gustavo Larcón Pé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!